Santa Margarita de Cortona, una admirable criatura que fue devotísima de las benditas almas del purgatorio. A ella le lastimaba mucho este dolor e imploraba que sus ojos fueran ríos caudalosos de lágrimas para templar y apagar las llamas del fuego que encendía estas almas. Siempre las miraba con santa emulación, procurando su seguridad y considerando que siendo amantes de Dios, no se le dirataban los plazos para gozar de nuestro Señor, de ver su hermosura y gozar de su presencia eternamente. Les tenía una ponderable lástima. Aplicaba siempre sus labores para satisfacer las penas de una forma más rigurosa y en mortificaciones por las benditas almas del purgatorio a las cuales le tenía mucha paciencia. Siempre gozaba cuando salían gloriosas de sus penas de estas prisiones terribles y ellas se le aparecían siempre dándole gracias de su libertad. Una de estas inclusive fue la de su propio padre, que se benefició con tantas oraciones y piedades de Santa Margarita de Cortona. El Espíritu del Señor desea de nosotros que propaguemos la devoción hacia las almas del purgatorio para consolarlas con abundantes sufragios, que vaya siempre en aumento. Ocupándose cierto día Santa Margarita de Cortona en rogar por las benditas almas del purgatorio, se le apareció el Redentor y le dijo, Oh sierva mía, ven calidad de mi embajadora a la religiosa familia de San Francisco y anúnciale de mi parte que haga menudo memoria de sus devotos ejercicios de las almas de los difuntos y no las abandonen jamás como los hacen tantos, aun entre sus más estrechos parientes y amigos. Esta misión de Santa Margarita sea también misión nuestra y no nos contentemos con sufragar solo a nosotros, a las almas, sino procurármoles también sufragadores con el ejemplo de nuestras palabras y con consejos y particularmente contraerlos a esta santa devoción. Y entonces así, hermanos, podremos con verdad llamarnos verdaderos redentores y apóstoles del purgatorio. Un día, Santa Margarita de Cortona estaba rezando por dos artesanos cuyas almas se le habían aparecido. Le contaron que habían sido asesinados por ladrones, sin tener tiempo para confesarse, aunque les apenaban mucho sus pecados. Nuestro señor a quien la santa solía ver y escuchar le dijo, Dile a las religiosas que recuerden a las almas de los muertos. Son tan numerosas que si supieran la comprensión del hombre, pero muy pocas son sacadas del purgatorio a través de las oraciones o las limosnas de sus amigos. En otra ocasión, una voz le dijo que su madre, inclusive, había sido liberada del purgatorio después de estar ahí diez años. En otra ocasión, en que ella estaba rezando por una sirvienta fallecida, su ángel de la guarda le dijo, Tu sierva debe permanecer en el purgatorio por un mes, pero sus sufrimientos serán leves y después será transportada al coro de los querubines. Finalmente, nuestro señor le dijo un día de la purificación de la Santísima Virgen, Los tres muertos por quienes has rezado esta mañana han sido perdonados de la perdición eterna, pero deben sufrir por sus pecados, y serán tan grandes sus tormentos, que a menos que sus buenos ángeles los sostengas, se creerán proscritos como en la tierra. Y luego añadió, En el purgatorio hay celdas separadas, algunos son purificados por una espesa oscuridad, otros en torrentes rápidas, algunos en hielo y otros en un fuego devorador. A la hora en que expiraba Santa Margarita de Cortona, un gran siervo de Dios, puesto en oración en la ciudad del castillo, vio subir a su alma gloriosa a los cielos con numerosas compañías de ánimas santas, que libres de la prisión del purgatorio hicieron más solemne su triunfo. Ya el señor le había revelado esta circunstancia antes para consuelo, por su piedad tan compasiva. Este varón virtuoso que vio esta visión fue el primero que llamó Margarita la segunda Magdalena. Así es que en este día nos encomendamos a Santa Margarita María este 22 de febrero, en la cual la conmemoramos, para que por medio de estas enseñanzas se han movido nuestros corazones a esta devoción tan piadosa. Y aprendamos como Margarita María a aplicar todo lo que inclusive le molestaba en vida, todo lo que le afectaba, lo ofrecía con mucha compasión hacia las santas almas del purgatorio. Muchas bendiciones, hermanos. Quedamos en manos de Dios. Les habló su hermana Wendy Barba para el rincón del purgatorio. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.